Una conferencia magistral a cargo del doctor Alberto Bernabé de la Universidad Complutense de Madrid, quien es catedrático de filología griega en la Facultad de Filología y ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre religión griega, especialmente sobre orfismo, un área, un tema en el que el doctor Bernabé es un experto de primerísimo nivel a nivel mundial y en la actualidad dirige también un equipo de investigación dedicado al estudio de Dionisio. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, presidente de la Sociedad Española de Lingüística, presidente del Centro de Estudios del Próximo Oriente. Es permanent fellow de la Arjai Unesco Chair en la Universidad de Brasilia, miembro del Board of Visiting Scholars de esta misma cátedra y además miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional para Estudios Presocráticos desde el año de 2012. Ha impartido, desde luego, además, numerosísimos cursos y conferencias en instituciones españolas, en su patria, en otros muchos países de Europa y en América, incluyendo, desde luego, México, y es autor de numerosísimas publicaciones, en su currículum se cuentan más de 300, entre artículos y libros sobre lingüística griega, indoeuropea, literatura, religión, filosofía griega en publicaciones españolas y extranjeras. No voy a dar lectura a la selección muy breve de publicaciones que se reproducen en el programa, pero sí quisiera recordar su volumen de antología de fragmentos presocráticos, especialmente pertinente por el tema de hoy, que se llama De Tales a Demócrito, fragmentos presocráticos, que es realmente un material obligado ya, ¿no?, para el estudio de los presocráticos, no sólo en el mundo hispanohablante, sino en general, ¿no?, a nivel mundial. También quisiera recomendar o recordar, o las dos cosas, el magnífico libro sobre textos órficos y filosofía presocrática, que es especialmente también pertinente para esto, y sin más trámite, vamos a darle la palabra al doctor Renavé, con mucho gusto, para que pronuncie su conferencia titulada «Problemas de edición de los presocráticos». Él tiene la palabra. Muchísimas gracias, ante todo, a los organizadores del Congreso por haber tenido la gentileza de invitarme y por haber mostrado su enorme simpatía y su capacidad de acogida. Para mí es siempre una extraordinaria experiencia y una grata experiencia venir a este país. Vengo relativamente a menudo, gracias a su generosidad. Creo que todavía no se han hartado de oírme, lo cual me enorgullece. Y muchas gracias al profesor Hultz por haber demostrado dos cosas, una pues que ya soy muy mayor y otra que es muy amigo mío, ¿no? Las dos cosas que, en fin, bueno, siempre son de agradecer. Bien, sin más, comienzo con mi exposición. Hoy día estamos tan habituados a citar los fragmentos de los presocráticos por ediciones excelentes, en las que aparecen ordenados, numerados, cortados, de una determinada manera, que debemos vencer la impresión irracional de que los presocráticos escribieron fragmentos. De igual manera que debemos evitar la idea, no menos irracional, de que los arquitectos griegos construyeron ruina. Es el problema de los autores cuyos escritos se perdieron y para los que solo contamos con las citas directas o indirectas que los autores nos han dado de ellos. La edición de los presocráticos tiene una historia y tiene unos problemas y voy a tratar de sintetizar lo más brevemente posible, puesto que la hora apremia bastante una cosa y la otra. Pasaré por alto lo que podríamos denominar la prehistoria de las ediciones de los presocráticos, cuando citarlos era un problema, porque prácticamente solo se encontraban en las fuentes que lo transmiten. Por ejemplo, si se lee a Nietzsche, se ve el problema de Nietzsche de encontrar los pasajes de los presocráticos que están perdidos entre la literatura, cuando no había el tesaurus para buscarlos por internet y cuando había que encontrarlos, pues, digamos, buceando dentro de Simplicio y de otros señores desagradables. Bien, entre 1860 y 1881, en la famosa editorial Fermín Lidó de París, ve la luz lo que podríamos llamar la primera edición de fragmentos de presocráticos, que es la de Müllag. Hoy se ha citado precisamente aquí Müllag, ¿no? Bueno, la edición tenía un título muy breve, Fragmenta, Filosoforum, Graecorum, Poesios, Filosófica, Ecaeter, Orunque, Ante Sócrates, Filosoforum, Quaesupersum, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una colección valiosa, porque, claro, es la primera en su género, pero que tiene considerables insuficiencias. En el año 1903 se produce un hecho fundamental para el estudio de los presocráticos, que es la publicación por parte de Hermann Dils, de Difragmente de la Fuerza Socrática, como libro de texto para su seminario en Berlín. Él necesitaba tener un libro de texto y se hace la edición de recogida, ¿no? Ahí se recogen de forma sistemática testimonios y fragmentos sobre los filósofos. Primero Dils y luego Walter Kranz fueron modificando la redacción original en diversas ediciones y ya en el año 52 deja de modificarse, pero se sigue publicando una y otra vez en ediciones anastáticas, dado que sigue siendo un instrumento inevitable. Todos tenemos una deuda enorme con Dils y Kranz por habernos donado esta excelente obra, pero al mismo tiempo su carácter de opus magnum durante tanto tiempo única y casi indiscutible la sitúa en una posición de preeminencia, de casi intangibilidad, que ha condicionado que toda la investigación posterior, tanto positiva como negativamente, pues se vea afectada por ellos. Las decisiones tomadas por ellos han sido cruciales para las estrategias de los editores posteriores y han supuesto, en cierto modo, una cierta rémora. Nuestro acceso a los presocráticos se encuentra necesariamente mediado por las decisiones que tomaron Dils y Kranz y en la inmensa mayoría de los casos nos limitamos a aceptar lo que ellos segmentaron, presentaron como propio del autor, sin tener en cuenta que esas decisiones no son naturalmente irrevocables, sino que todas esas decisiones pueden ser modificadas. Digamos que, en general, se mantiene esta cierta dependencia. Podría señalarse como excepción la reciente edición de Daniel Graham, por ejemplo, o la de Lacks y Most, que se proponen replantearse desde la base los problemas que se plantean en esta edición. Voy a hablar de algunos de esos problemas. Bien, en primer lugar, no es problema menor determinar quiénes son los autores que deben editarse en una colección de presocráticos, teniendo en cuenta que no les daban un carné de presocráticos, de manera que ser o no ser presocrático es una cosa que depende de lo que los autores consideren. En fin, presocrático sería Homero, claro, es anterior a Sócrates, por supuesto, pero no está dentro de los filósofos presocráticos. Bueno, se ha repetido hasta la saciedad y con razón que presocrático es una categoría convencional. Primero, porque no es cierta desde el punto de vista cronológico. Demócrito nace diez años después de Sócrates y muere diecinueve años después, de manera que Demócrito no es presocrático, pero ahí está, ¿no? Y tampoco sería clara la formulación de, bueno, son presocráticos aquellos que no han sido influidos por Sócrates. Eso es un criterio un poco extraño. Bien, no voy a entrar en eso, es un criterio bien sabido. También hay un problema, ¿qué es lo que consideramos filósofo? La segunda parte, presocrático, ya sabemos lo que es, pero ¿qué es un filósofo, no? Bueno, hay autores que han decidido que la filosofía no empieza con Sócrates, no ya con los presocráticos, ni siquiera con Sócrates, ¿no? Que es el caso de nuestro bien querido amigo, ¿no? La verdad es que los… hay, por ejemplo, una duda grande. ¿Los sofistas son o no presocráticos? No, Dils y Kranz, que inicialmente no los habían considerado, los introducen posteriormente. Cabe dudar si algunos sofistas son realmente filósofos o si son, pues, intelectuales, cosas por el estilo. E incluso lo más chocante desde este punto de vista es como Dils terminó situando al principio de la edición unos autores que había colocado previamente al final, estaba mucho mejor ahí, es decir, como un añadido, ¿no? Que son todos estos autores como la poesía cosmológica del siglo VI, la poesía astrológica del mismo siglo, la prosa cosmológica hipnómica y, por ejemplo, a Orfeo y a Museo. Bueno, claro, si Orfeo y Museo ni siquiera existieron, ¿no? Esto es algo ya más grave. No es que ya no sean filósofos, es que no son nada, son… Hoy nadie podría editar Orfeo entre los presocráticos, eso que me he dedicado a los órficos muchos años, pero no, no son presocráticos, evidentemente, y menos dedicarles una sección A, Vida y Obras, en las que se habla de la madre de Orfeo, que es una musa, cómo intentó traer a su esposa del Hades, bien, o dentro de los fragmentos B, ¿qué sentido tiene recoger en una colección de textos filosóficos fragmentos como el B1, a la sexta generación, cesá del orden del canto? Bueno, o en B16, un pasaje de Apolonio de Rodas que cuenta el canto cosmogónico con el que Orfeo apaciguó a los argonautas en una discusión. ¿Esto qué tiene que ver con los filósofos presocráticos? Absolutamente nada. También es difícil de justificar la inclusión de los fragmentos de las láminas órficas de oro. En la época de Edilse eran mucho menos, ahora son muchas más, y cuyo contenido es escatológico, mítico, místico o religioso, pero desde luego filosófico, yo diría que menos. Lo mismo podría decirse de Museo, de Epimenides, los fragmentos astronómicos de Siodo y cualquier otra cosa más. Incluso habría que pensarse dos veces si se mantienen los siete sabios dentro de los presocráticos. Incluso habría que pensárselo dos veces. En cambio, hoy día parece imprescindible no quitar, sino añadir a los fragmentos presocráticos, y así lo han hecho, por ejemplo, en su edición André Lacks y Le Moust, al papiro de Derbeni, que podemos considerar que contiene la última cosmogonía presocrática, aunque se presenta como un comentario a un poema de Orfeo. El anónimo autor del papiro cita a Heráclito, conoce evidentemente a Anaxágoras, toma de él la teoría del Nus, y a Diógenes de Apolonia, con el que comparte la idea del aire inteligente que rija el mundo. Bien, esto, digamos como selección de primer problema, quiénes son filósofos presocráticos. Segundo problema, si se acepta un autor, se aceptan todas sus obras, es otro problema, ¿no? Claro, está bien incluir a Genófanes en el elenco de los presocráticos, a mí me parece que sí, a pesar de las discusiones que eso generó en la antigüedad, ¿no? Pero digamos que los fragmentos sobre la divinidad serían filosóficos y algunos pasajes sobre la teoría del conocimiento asombraron a Karl Popper, serían también filosóficos. Todavía la elegía en que critica a los atletas, o sea, el veroz es un buen candidato porque reivindica el papel del filósofo, contrapone la sabiduría del filósofo a la gloria inmerecida de los atletas, vale, pero luego hay otra serie de fragmentos de Genófanes que son estupendos, como fragmentos líricos y demás, pero que tienen poco o nada que ver con la filosofía. Por ejemplo, el texto 1 del handout que supongo que tienen ustedes, en donde se habla de lo bueno que es estar tendido en la época invernal, bebiendo vino y preguntarle a uno, ¿quién eres y de dónde vienes y qué edad tenías cuando llegó el medo? Esto no es filosófico en absoluto. El siguiente problema es que los fragmentos pueden ser de diverso tipo. Diels consagró, parece que es ya inviolable esa división, pero en realidad tiene mucho que cuestionar, los fragmentos A y los fragmentos B. Los A serían testimonios y los B serían fragmentos. Parece impecable a primera vista y hay casos que son clarísimos, ¿no? El fragmento 1 de Parménides es un fragmento y un testimonio en donde se diga que la madre de Parménides se dedicaba a vender lechugas es un testimonio. Vale, pero ¿qué pasa con los que están ahí en medio? La casuística es terrible y por eso, pues, algunos editores modernos han decidido que ese criterio no es demasiado bueno. Dan Graham, por ejemplo, decide que lo que hace es poner una lista de textos entre los cuales distingue lo que considera que son fragmentos poniéndolos en negrita. Entonces, uno tiene el texto entero y hay una parte que esto sería más o menos del autor, lo otro es… y la verdad es que funciona bastante bien, funciona bastante bien. Pero, vamos, en cualquier caso hay problemas terribles. Ahora, por ejemplo, está esta cuestión tan bonita de la recepción. Eso se ha puesto de moda, la recepción. De hecho, en la edición de Glenmouse y de André Lacks hay un capítulo entero dedicado a recepción. Pero no es lo peor eso, lo peor es cuando la recepción se convierte en un objeto por sí mismo y se hace una monumental edición de Tales de Mileto que el pobre no escribió nada, o por lo menos no nos queda un solo pasaje suyo y el libro tiene como 700 páginas y es todo lo que han dicho de Tales de Mileto, señores, hasta el siglo XVI. Hombre, vamos a ver, está bien, pero eso no sé si nos ayuda mucho a saber qué es lo que quería hacer Tales de Mileto. Bien, claro, hay problemas con esto de la división entre testimonios y fragmentos. Por ejemplo, Dils y Kranz tienen que editar a veces dos veces el mismo texto. Por ejemplo, tienen ustedes en el texto 2 del handout un texto de Hipólito de la refutación de todos los herejes que primero es recogido por extenso en un testimonio, en A11, y luego aparece reducido en B1, ¿no? Lo tienen ahí en el handout, ¿no? Dice, y esta, la naturaleza del indefinido, es eterna y no envejece. Para Dils y Kranz eso es lo único literal de todo el pasaje, ¿no? Y todo lo demás, pero está en dos sitios, pero no tiene… bueno. Pero, además, un fragmento B puede ser de diferente tipo, lo que obliga a Dils y Kranz a seguir procederes diversos. Vamos a ver, entonces Dils y Kranz recurren a otro de las mágicas soluciones, la letra espaciada, que les gusta mucho a Dils y Kranz, la letra espaciada. Entonces, sitúan un testimonio que es indirecto, pero que se supone que refleja el pensamiento del autor, y en letra espaciada se pone lo que parece que es más del autor y demás. Por ejemplo, el texto 3 del handout, ¿no? Dice Clemente Alejandría, ¿y acaso Heráclito no le llama muerte al nacimiento de forma similar a Protágoras y a Sócrates en el Gorgias? Naturalmente, eso no es de Heráclito, porque el de forma similar a Protágoras y a Sócrates en el Gorgias es imposible que dijera Heráclito. En ese pasaje que dice, ah, y ahí está, muerte es cuanto vemos despiertos, más cuanto vemos dormido sueño. Bien, pues Dils y Kranz toman el criterio de poner en letra normal hasta en aquello que dice y luego pone la espaciada en lo que es literal. Magnífico. Pero claro, en el fragmento siguiente, B22, de la misma obra de Clemente, texto 4 del handout, solo se recoge Pues de los que buscan oro, mucha tierra cavan y encuentran poco. Sin indicarnos que Clemente añade, dice Heráclito y, claro, o sea, entonces vamos a ver, ¿por qué antes se ha puesto Heráclito en lo que dice y ahora no se pone dice Heráclito, ¿no? Son estas cosas. Por eso Daniel Graham en todos los sitios pone dice Heráclito, pone en negrita lo que es y le funciona bastante bien. Luego hay algo peor. Cuando en la fuente, en lugar de decir el texto en estilo directo, dice el texto en estilo indirecto. Les pongo rápidamente un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, dice Esproncera, dos puntos, con cien cañones por banda, viento un popa toda la vela, no corto el mal chino vuelo, un velero bergantín. O puedo decir, dice Esproncera, que con cien cañones por banda, un velero bergantín andaba por ahí y eso es el mismo fragmento, pero ya no es el término literal. ¿Qué hacemos con eso? No hay problema. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, el texto 5 de Handout, un pasaje de Plutarco sobre la superstición. Heráclito dijo que para los que están despiertos el orden del mundo es uno y común. Einei está en infinitivo, claro, es estilo indirecto. Pero que cada uno de los que se duermen se vuelve hacia uno propio. Dils Krantz lo presenta con letras espaciadas, igual, pero claro, no es lo mismo. La solución más fácil sería reconstruirlo mecánicamente con el verbo en forma personal y con los acusativos en nominativo. Bueno, sí, y así lo hace Muravie, ¿no? En el texto 5 de Muravie, que como todo el mundo sabe, es la reencarnación de Heráclito, y entonces él sabe lo que decía el texto de Heráclito con toda perfección, ¿no? Bien, pues lo digo con todo el afecto, que se lo tengo. Esto es una broma que ustedes me deben de tomar en la medida en que lo es. Entonces él dice, Claro, aquí vemos una cosa muy interesante, que es que Muravie se ha cargado el verbo emí, claro. Ahora pone una nominal pura. ¿Estamos seguros de que Heráclito había puesto una nominal pura y que lo había puesto este? Ah, eso ya es un problema. Y luego puede haber algo peor todavía, que es la fuente que cita, más o menos de memoria, ¿no? Como cuando nosotros decimos aquello, sí, hombre, aquella película en que salía este chico de la barba y hacía que era policía. Nos cuesta trabajo reconocer qué película era, evidentemente. Pero, evidentemente, hay una relación con la película, ¿no? Entonces, pues, el fragmento B1 de Anaxímenes contiene información interesante, pero tenemos unas dudas terribles sobre la literalidad del pasaje. Léanlo ustedes en el texto número 6 del handout. Dice, o como creía el antiguo Anaxímenes, esto no es del fragmento, claro, no admitamos como entidad lo frío ni lo caliente, sino como accidentes comunes de la materia que sobrevienen con los cambios. Cualquiera que sepa dos dedos de filosofía griega sabe que la materia, los accidentes, eso es terminología aristotélica. Eso no es de ninguna manera del autor presocrático. Luego, por lo tanto, aquí estamos haciendo referencia a algo parecido, pero ya con una terminología muy moderna. Pues, afirma que lo contraído y condensado es lo frío y que lo raro y laxo, pues, lo llama así en su manera de hablar, maravilloso. Este, pues, lo llama así en su manera de hablar, quiere decir que laxo es un término literal, el único, el único que sabemos que lo es. Lo caliente, por lo que dice, no sin razón que el hombre echa por la boca cosas calientes y frías, pues el aliento se enfría al verse comprimido y es condensado por los labios, pero expulsado por la boca abierta, es caliente. Bien, ¿cuánto de esto es de Nascimandro? Desde luego, toda la terminología aristotélica, no. La palabra esta, laxo, sí, la única que sabemos que lo es. Y muy probablemente el ejemplo también, porque el ejemplo es muy adecuado, quizá no con las mismas palabras y demás. ¿Se dan ustedes cuenta de los problemas que tenemos? Es decir, tenemos aproximaciones, tenemos cosas, reflejos, pero no siempre los textos de, con entera, digamos, fidelidad. Un caso más complejo es el texto de Nascimandro, que tienen ustedes en el texto número 7 del handout. Nascimandro dice que el principio, esto es el elemento de las cosas que son, es lo indefinido, Apeyron, siendo el primero en utilizar esa designación de principio, Arge. Y afirma que este no es ni agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino una cierta naturaleza distinta e indefinida, de la que dice que se produce la génesis de las cosas que son y su destrucción es lo mismo, según la necesidad. Y es que se da mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo, diciendo eso con términos demasiado poéticos. Tenemos una primera cuestión. Arge, teca y estoygeion nos presenta un par de términos de clarísima diferencia de fecha de aparición. Mientras que Arge es una vieja designación, aparece en Homero. Arge, neikeos, el principio de la disputa, o Arge, pémato, es el principio de la desgracia. Con el tiempo, o sea, que es, digamos, una expresión que es muy antigua y muy clara. En cambio, estoygeion es un término técnico de Platón y sus continuadores que no se lo podemos atribuir a Anaximandro. Es más, tecai no es una simple coordinación, sino que es el equivalente de esto es, como una especie de glosa. Simplicio, o probablemente ya Teofrasto, ya saben ustedes que todos estos testimonios iniciales proceden de un escrito de Teofrasto perdido, o sea, que es una fuente no ya de segunda mano, sino de tercera, que es Anaximandro, Teofrasto y los continuadores de Teofrasto, con lo cual la cosa ya va todavía peor. Pues encuentra el inespecífico Arge, que puede significar el primero de una serie, simplemente, y lo traduce a un término filosófico de su época, que es estoygeion. Eso de esto es, estos indicadores lingüísticos son maravillosos a la hora de determinar cuánto del fragmento lo podemos dar por antiguo y cuánto no, porque cuando hay un esto es, generalmente es una apreciación del autor moderno sobre el término antiguo. Segunda cuestión, protos tuto tuno ma... O sea, la frase de protos hasta terza Arge puede significar, siendo el primero que utiliza el nombre de Arge, o siendo el primero que utiliza este nombre de Arge. Lo primero es absurdo, porque si ya lo utiliza Homero, ¿quién va a decir que sería el primero? Lo segundo hay que creer, ¿no? Es decir, que la innovación de Anasimandro habría sido llamarle Toa Apeiron a la Arge. De manera que, en todo caso, siendo este el primero que le llamo... Eso no es Anasimandro, obviamente, ¿no? Esa es la fuente. No hay que ser muy listo para saber que Anasimandro no va a decir, siendo yo el primero que le digo que esto es así. Bueno, de manera que una cosa es el término Apeiron, que probablemente es de Anasimandro, porque si dice que es el primero que utiliza este nombre es que ya está indicando que lo utiliza este nombre, pero otra cosa es la explicación histórica que da Teofrasto, ¿no? Y avanzando hacia las palabras finales, la observación preciosa, diciendo esto con términos demasiado poéticos, pues es muy buena, porque la censura de los términos poéticos probablemente también es de Teofrasto, y el discípulo Aristóteles hace un juicio de valor en que critica lo que le parece una excesiva dependencia de la tradición poética en la terminología de Anasimandro. Esto de que los contrarios se pagan mutuamente pena y castigo por su injusticia, esto es una cosa que es entender que los elementos pueden delinquir, ser injustos y cosas por el estilo, cosa que evidentemente un discípulo Aristóteles no puede asumir de ninguna manera. Por lo tanto, eso es magnífico porque indica que las palabras que hay antes sí son de Anasimandro, ¿no? Bien, de manera que Dils, cuando se va del testimonio y edita el fragmento, pues pone en espaciado todo esto de dijo que era el arjera al principio de los y demás, pero se carga todo lo otro que entiende que no es de la literariedad del fragmento y hace bien, ¿no? Y por poner un ejemplo del carácter fluido de la distinción entre fragmento y testimonio, me referiré a Heráclito B. 105, Dils-Crantz, es el texto 8 del handout. Es un escolio, un verso de la Ilíada, dice, era camarada de… Polidamante, ¿no? Era camarada de Héctor y habían nacido la misma noche. Eso es Homero. De ahí Heráclito llama a astrónomo Homero. Eso es todo. Dils y Crantz espacian el nombre de Homero y el término astrónomo. Y Graham lo sitúa como un texto 27 en el apartado de Popular Authorities, o sea, de testimonios populares, y pone en negrita los mismos nombres que Dils y Crantz, es decir, Homero y astrónomo, ¿no? Pero no le da categoría de fragmento. Y Murabi lo rechaza con términos despectivos, ¿no? Non-liquid. Bueno, traduzco, dice, no nos queda del texto de estos pasajes nada más que los enunciados sucintos e insípidos de los escoliastas la palabra lingüística y poéticamente neutra de astrólogos. Es decir, no nos interesa nada y, por lo tanto, ni caso a él, ¿no? Esto es la idea. Bien, es un momento de hacer una precisión. No es que yo esté censurando la labor de mis ilustres colegas, por Dios, nada más lejos de mi intención. Solo estoy intentando poner de relieve las dificultades que tiene decidir sobre este tipo de fragmentos, diríamos, que semiliterales. A veces tenemos la suerte de que un fragmento es citado por más de una fuente y ello nos permite compararlos y, en algún caso, corregir los errores de una fuente con otra. Pero, al mismo tiempo, nos multiplica los problemas de una forma terrible, ¿no? Por ejemplo, Dils y Krantz presentan el tipo menor en los fragmentos 1 y 2 de Parménides, presentan en tipo menor el pasaje de sexto empírico en que se presenta el fragmento completo y la introducción de Simplicio a los versos 28 y 32 y luego el fragmento en tipo mayor. Pero, claro, en un momento determinado se encuentra con el texto enorme de la cita de Simplicio, la más larga, del proemio, y ahí, pues, le sabe mal estar poniendo el proemio metido con letras espaciadas en medio y tal, y entonces, al final, coge y saca el proemio y lo pone allí. Es decir que tenemos siempre situaciones complicadas que se resuelven cada uno como pueda, ¿no? Graham, por ejemplo, lo que hace es presentar el fragmento como él cree que es y luego las fuentes las sitúa abajo y dice que cada una de ellas portaba el fragmento de pasaje de versos 1 a 3, la otra la 4 a 5 y demás. Y la situación puede ser más complicada. Por ejemplo, el texto 9 del handout es un fragmento de Heráclito que dice, y eso no lo saben todos, y que eso no lo saben todos ni están de acuerdo, lo censura de este modo, se entiende Heráclito. No comprenden cómo divergente está de acuerdo consigo mismo, ensamblaje que vuelve hacia atrás, como el del arco y el de la lira. Bueno, ya encontramos la conocida alternancia de parte en letras espaciadas correspondiendo a la cita literal y lo que son palabras de Hipólito en letras no espaciadas. Pero es que el fragmento lo cita Platón en el banquete, va, por Dios. Y Platón se caracteriza porque cita mal, Platón cita fatal. Entonces, pues, Dils no sabe qué hacer con eso y va y lo pone abajo. No, no lo… Pues claro, dice Platón. Como quizá también quiere decir Heráclito, porque en sus palabras al menos no lo expresa bien. Empezamos bien. Dice, en efecto, que lo uno siendo discordante, él mismo concuerda consigo mismo como el ensamblaje del arco y de la lira. Se ha comido la mitad del pasaje y varias cosas más. Sin embargo, Dils le concede a Platón una pequeña… Dice, quizá homologéis gen, dice Dils, ¿no? ¿Por qué? Y confrontese Platón sin posio, ¿no? En donde dice, to gen garfasi di a ferómino. La idea de considerar homologéis gen como original de Heráclito es más que improbable. Primero, porque homologéis e i sin contraer es más esperable que homologéis y contra acto en la lengua de Heráclito. Segundo, porque si gen fuera el sujeto de la frase, sería muy anómalo que apareciera detrás del verbo. Tercero, porque el oxímoron tiene más sentido si el sujeto de homologéis es el participio sustantivado di a ferómino. Lo que diverge, converge, ¿no? Y en todo caso, creo que el pasaje de Platón se habría merecido un lugar un poco más destacado que está ahí abajo, sobre todo Tintinu Guita, que es el primero que lo cita. Pero bueno, Plutarco también alude al mismo sentido y añade todavía más problemas, porque en lugar de tener el palíntono, bueno, pues tenemos en un caso palíntropos y ya estamos como con los problemas de euquicleos y eupeiceos, ¿no? El ensamblaje del arco y de la lira es que es palíntropos, o sea, que vuelve hacia atrás, o es que es palíntonos, que tiene las tensiones divergentes. Yo creo que es que tiene las tensiones divergentes, es más lógico, ¿no? El arco tiene una tensión que es la de la madera a abrirse y la cuerda tiene otra tensión que es a cerrar la madera. Esas son las tensiones opuestas, igual con la cuerda, ¿no? Bien, mientras que una armonía de tirar hacia atrás, eso yo le veo poca cosa. De manera que después de todo eso, pues hay que tomar una decisión. Marcóvich presenta el fragmento en la forma que recoge el T9 al final y yo no estaría de acuerdo con dos cosas, en una cosa tan pequeña, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta el sinfereta y que es una conjetura basada en Platón, que es el peor que te puedes basar, y tampoco el palíntonos de Plutarco. Bueno, un problema grave es en qué medida podemos considerar fiable nuestra fuente, ya lo estamos viendo. Parecería obvio que cuanto más antigua fuera, más fiable sería, en la medida en que estaría más próximo al filósofo citado. Bueno, pues no. Con la mayor de las frecuencias ocurre que una cita de un padre de la iglesia es más desfiar que una cita platónica, de oídas y a menudo deformada irónicamente. Por ejemplo, las dos únicas cosas que la mayoría de la gente sabe de Heráclito, que dijo Pantarré y que no nos podemos bañar dos veces en un mismo río, lo dice Platón. Bueno, Heráclito seguramente no dijo ninguna de las dos cosas, o sea, que es estupendo. Podría pensarse que esto es cosa de Platón, que al fin y al cabo mantiene la fricción del diálogo espontáneo, de las cosas que se citan de memoria. Ah, pero Aristóteles que es un erudito, que tiene una biblioteca estupenda y todo eso, ese sería un citador perfecto. Bueno, pues tampoco. Tampoco porque a Aristóteles le pasa una cosa que la denunció Chernys con mucho exceso, pero la denunció muy bien, y es que Aristóteles tiene una idea de los filósofos anteriores, que es que son aristotelitos que no llegan a hacerlo tan bien como él, que se quedan ahí a la mitad del camino, ¿no? Entonces, claro, ve a los filósofos anteriores con sus criterios y demás. Y nos pasan cosas como que durante mucho tiempo en los manuales se le atribuye a Anaxágoras el concepto de homeomería. Anaxágoras no ha dicho homeomería en ninguno de los numerosísimos pasajes que conservamos de él. Todas las menciones de homeomería son de Aristóteles. Entonces, luego tenemos que pensar que, y además homeomería no corresponde nada bien a lo que ahora creemos que es lo que dice Anaxágoras, que ahora no podemos entrar en eso, ¿no? Todo eso nos obliga a ser muy precavidos y a no fiarnos de nadie, cosa que es muy buen criterio para un editor. Otro grave problema es el de la atribución. No todo pasaje atribuido por una fuente es del autor y, por el contrario, los fragmentos de un autor pueden no ser atribuidos a ese autor, pero ser suyos. ¿Me explico? O sea, no todo lo que se dice que es de X es de X y no todo lo que no se dice que es de X no es de X. Y desde a veces hay fragmentos de X que uno cita. Os pongo dos casos que es bastante claro. Por ejemplo, los doxógrafos en muchos casos tienen una relación laxa, por no decir mínima, con los autores a los que les atribuyen las doxas. Dice, ¿en pedo que les dijo? Y uno dice, ¿en pedo que les dijo esto? Y, segundo, durante mucho tiempo hay una serie de aforismos de contenido ético que se atribuyen a un tal demócrates y hoy día prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que son de demócrito, no son de demócrito. Con todo, algunos fragmentos por algún motivo suscitan dudas a medida de atribución, porque o no están asignados por la fuente o porque no nos suena que eso sea así. Entonces, tenemos ese fantástico apartado de los dubia, que eso es maravilloso, ¿no? Fragmentos dudosos. Ahí cabe todo. Ahí puede uno meter un poco todo lo que le parece, ¿no? A veces los autores meten los dubia con los demás y simplemente marcan que es dubia con una marca en algún caso y otros hacen al final un apartado de dubia. Y luego ya lo más bonito es cuando hay los fragmentos falsa, el fragmento final que dicen falsa. Dicen, si son falsos, ¿para qué los queremos aquí? ¿No? Esto sería la cosa. Bueno, no, sí tiene una razón de ser. Es decir, un editor suele poner un fragmento en falsa porque previamente todo el mundo lo ha editado como de ese autor y él quiere allí decir claramente no, no es que se me ha olvidado, no es que no me he dado cuenta, es que yo creo que es falso. Y lo pone allí. Vale, eso tiene una razón de ser. Y además, también por otro motivo, porque ese fragmento atribuido falsamente es interesante para eso que ahora se llama la recepción. Es decir, que en algún momento a alguien le consideró adecuado calzarle ese fragmento a ese señor. Otro problema, que son muchos, ya ven ustedes que dedicarse a editor de los presocráticos hay que tener mucha moral, ¿no? Es los límites del fragmento. ¿Cuándo es un fragmento poético da gusto? ¿Esto es en verso, esto no? Ah, aquí acaba. Vale. Pero en otros casos, pues la cosa es complicada. No sabemos cuánto pertenece a la fuente y cuánto pertenece al fragmento. Por ejemplo, el sexto empírico presenta un extraño texto del fragmento de Heráclito numerado como B2. Dice, dió, deis, hepestaito, coinó, xinós, gar, ho, coinós. Por ello es necesario seguir lo común, pues común es lo común. Eso es lo que la traducía. Tu logo deontos sinú, xin, ho, y polo, y xin, dian, e, hontes, frones, sin. Pero aún siendo el logo común, viven los más como poseedores de una inteligencia propia. Está claro que la palabra que significa común, usada por Heráclito, es xinós, que es un término arcaico usado por Homero y por los líricos en la prosa jonia y dos veces en esquilo y en sófocles. Ya después desaparece. Por lo tanto, cuando llega a sexto empírico y se encuentra con esta palabra, xinós, que ya no se entiende demasiado, pues la glosa y la pone con el término que entonces es el normal para común, que es coinós. Eso es xinós, gar, ho, coinós. Pero claro, ¿por qué dice xinós, gar, ho, coinós si antes dice diodei, jepe, ceito, coinó? Eso es una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, pues la primera alteración necesaria del texto sería atribuir a Heráclito jepe, ceito, xinó. Por tanto, es necesario seguirlo xinó y entonces añadir, porque xinós es coinós. ¿Vale? Bueno, pues nosotros tenemos primero que ponerle el xinós, que sería de Heráclito, añadido, y luego quitarle el coinós, que no es de Heráclito, ¿no? Y ya entonces nos queda un fragmento lamar de bonito, que es, por ello es necesario diodei, jepe, ceito, coi, toxinó, tulogudeontos, xinú, xousin, hoi, poloi, hoi, xinían y xontes, franesin. Por tanto, es necesario seguirlo común, pero aunque el logo sea común, viven los más como poseedores de una inteligencia propia. También se ha planteado un problema de segmentación con la publicación del papiro de Derbeni. En la columna cuarta del papiro de Derbeni, según una reconstrucción de Gabor Betteg y Valeria Piano, que presentaron en un coloquio en Treveris en septiembre del año pasado, una reconstrucción preciosa que publicarán dentro de unos meses, tenemos el texto que tienen ustedes en el texto número 12 del handout, ¿no? El sol, de acuerdo con la naturaleza del mundo, tiene la anchura de un piu humano sin exceder esa dimensión, pues si excediera sus propios límites, las erinis sabrán encontrarlo. En la tradición de Heráclito, estos dos fragmentos se habían transmitido por separado. Por una parte, Heráclito dice que el sol tiene la anchura de un piu humano y por otro que el sol no traspasará sus medidas y demás. Primer problema, dos fragmentos o uno. Es decir, ¿es que el comentarista de Derbeni ha juntado dos fragmentos que no estaban juntos o es que la tradición ha separado dos fragmentos que estaban juntos? Es magnífico. En mi opinión, yo creo que los fragmentos estaban juntos porque en la cita que hace el comentarista de Derbeni el ancho del sol no le interesa, pero en cambio el que las erinis sabrán encontrarlo sí. Pero lo cita todo junto porque formaba parte del fragmento, mientras que lo otro no tendría sentido. Añadir un pedazo de un fragmento que viene de otro lado que no tiene ningún interés no tendría sentido. Pero bueno, segundo, el Bete y Piano han presentado evidencias en el coloquio de que Helios Cosmu Cataphyssin es una construcción a poco inú con el cuño de Heráclito, es decir, el sol del mundo de acuerdo con la naturaleza del mundo. Construcción a poco inú, el Cosmu va con los dos, con el de antes y con el después. Bien, tercer problema, la elección entre Metra y Urus se resuelve naturalmente a favor de Urus, que es la forma Jonia. Y luego, prosécontas en el de Isi de que cita, pues está aislado y no sirve para nada. Y luego, diques epicuro y aparece testimoniado por Plutarco en los dos pasajes, pero no está en el papiro de Derbeni. No está en el papiro de Derbeni porque el comentarista de Derbeni ya ha dicho 40 veces en los alrededores que las Erinis son servidoras del Ike. No hace falta que lo repita ahí. Por lo tanto, quedaría una cosa bastante aceptable como el fragmento de Heráclito, o por lo menos yo lo creo así, y tengo derecho a creerme lo que me parezca bien, pues entienden ustedes que el sol del mundo, según su naturaleza, de un pie humano tiene la anchura, dimensión que no sobrepasa, pues si en algo sus límites traspasarán a las Erinis asistentes de justicia, lo encontrarán. Esto sería, yo creo. Otros dos graves problemas son la ordenación de los fragmentos y la numeración. Solo puedo apuntarlos. En cuanto a la ordenación, muy pocas veces la fuente nos dice dónde está el fragmento, a veces nos dice en el libro tal y cual, ¿no? Y bueno, hay una cosa maravillosa que es el hallazgo del papiro de Estrasburgo. El papiro de Estrasburgo nos transmite unos textos de Empédocles y debajo de uno pone, y al lado de uno pone 300. Es el verso 300 del perifisio. Maravilloso, porque entonces todo lo que teníamos lo colocamos antes y después, y ahora tenemos una secuencia de casi 100 versos en el orden en que estaban en el libro. Eso es, vamos, para darse con un canto en los dientes. Estas cosas pasan una vez cada muchísimos años. Bueno, por ejemplo, un problema es... Heráclito, eso te lo sabes tú muy bien. ¿Cómo ordena uno Heráclito? Bueno, Dils dijo, estupendo, como no tengo ni idea de cómo ordena Heráclito, pongo por orden alfabético de los testimonios. Ya está. El uno es el uno, ese está claro. Y ese se pone el primero, porque claro, está claro que es el uno. Pero a todos los demás... Pero claro, depende de dónde elija uno poner una cosa, poner el fragmento de otro. El problema de Heráclito no es que sea difícil colocar los fragmentos en orden. Es que es muy fácil. Uno los pone así en la mesa, los distribuye, y los coge al azar, y lo lee, y le da sentido. Y hace otra cosa, los pone de otra manera, y le da sentido. ¿Por qué? Pues porque los fragmentos de Heráclito son muy cerrados en sí mismos y tienen una estructura que es perfectamente completa. Y entonces lo otro puede añadirse y tal. ¿Qué pasa entonces? Pues que tenemos un fragmento precioso como Jodos Anocato Mía Caijo Ute. Camino arriba y abajo, uno y el mismo. Bien, si lo ponemos al lado de B59, una fe y ojo dos euceia calle escolier, en el rodillo del cardador recorrido recto y torcido, uno son y el mismo, o al lado de B103, indiferente el principio y el fin en el contorno de un círculo, pues son fragmentos de la armonía de los contrarios. Es decir, identificaciones de contrarios. Arriba y abajo son una misma cosa, sencillamente porque todo depende de en qué parte del camino esté uno. O sea, si uno está abajo, el camino es arriba, pero si uno está arriba, el camino es abajo, pero el camino es el mismo. ¿Bien? Bueno. Pero si uno coloca ese fragmento al lado de B36, para las almas es muerte tornarse agua, para el agua es muerte tornarse tierra, más de la tierra nace el agua y del agua el alma, el camino arriba y abajo es uno y el mismo. ¡Ah! Entonces estamos hablando de otra cosa completamente distinta. O sea, el camino es el orden en el que se producen los cambios de agua a tierra, etcétera, o de tierra a agua, camino arriba y camino abajo. Por eso no extraña que Dilsitiera lo que hizo, o sea, porque es el extremo máximo de desconfianza frente al extremo máximo de confianza. Serge Muravit, que cree que sabe perfectamente en qué orden estaban colocados, y entonces pues los coloca y... Bien, reflexión final, creo que no me empaso de tiempo. Para todo ello, el editor deberá plantearse estrategias ectóticas. Queda muy bonito decir estrategias ectóticas. Quiero decir, tiene que plantearse cómo demonios presenta esos fragmentos. ¿Qué hace? Letras negritas, letras tres, separarlas, espaciarlas, poner el texto que considera literal arriba, abajo lo otro. Eso es la estrategia que cada uno debe hacer. Que no deben ser las mismas para todas las ediciones, porque no todas las ediciones van dirigidas a la misma gente. No es lo mismo una edición escolar que una edición más científica que tendrá que tener criterios diferentes. Y también depende del caso del autor. No es lo mismo editar a Tales de Mileto, que no escribió nada, por lo tanto, todos son testimonios, etcétera, etcétera, que editará en pedocles, que ahora casi uno tiene, bueno, el texto, pues, casi seguido y que es bastante, bastante cómodo. Hay que tomar en cuenta la recepción, pero sin excesos. Ya digo que el libro que le citaba antes es el de Georg Wörle, Los milesios tales, 700 páginas dedicadas a un autor que no escribió nada. Bien, en todo caso, al editor no se le debe pedir más que la tarea que le corresponde. Esto, uno que es filólogo tiene que decir esto. Coleccionar y coleccionar los materiales significativos. Tomar algunas decisiones sobre su validez, pero sin borrar nunca las huellas de lo que ha hecho. Quiero decir que uno toma una decisión, pero no le oculta a los demás qué decisión ha tomado. Tiene que poner siempre lo que ha desechado, ¿no? Ordenarlos, establecer las relaciones entre ellos, orientar sobre el uso de términos o temas semejantes y dotar a los estudiosos de la filosofía de materiales fiables y útiles para su trabajo, encontrando la forma más adecuada posible para que los miserables fragmentos de los presocráticos ganen toda su potencia informativa, dar la mayor información textual posible y de la manera más clara y eficiente posible, y no debe permitirse excesos como intentar reconstruir lo irreconstruible o llenar las lagunas de forma en exceso imaginativa, ni desde luego orientar los materiales con la pretensión de influir en la interpretación de los lectores. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera damos por terminada esta conferencia magistral. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.